La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura solicitó con urgencia 7.5 millones de dólares para desplegar una campaña de vacunación de emergencia en Sudán del Sur. En un comunicado, la FAO dijo que tiene como objetivo proteger a casi 9 millones de animales, el 30% del lato ganadero del país, con un aumento en relación a los 6 millones de 2017 para combatir los brotes cada vez más frecuentes de enfermedades animales. Hasta la fecha, la FAO solo cuenta con una cuarta parte de los fondos que necesita, 2.5 millones de dólares de un total de 10 millones. Dijo que mantener a los animales vivos y sanos es vital en un país donde la mayoría de la gente depende del ganado para su supervivencia misma y donde la mitad de la población se enfrenta al hambre severa. Según la FAO, la población en las áreas rurales se ve obligada a tratar con hierbas a sus animales enfermos o desplazarse a la ciudad más cercana, un viaje que a menudo supone varios días caminando solo para descubrir que no hay medicamentos veterinarios o que son demasiado caros. Los 7.5 millones de dólares que aún solicita la FAO no solo cubrirían los costos de vacunación, sino que también permitirían establecer tres nuevos centros de la cadena de frío en áreas remotas. Esto ayudaría a salvar algunos de los mayores obstáculos a la hora de prestar servicios de sanidad animal y medicamentos en Sudán del Sur, distancia, calor, falta de infraestructuras y servicios sanitarios. En 2018, la FAO tiene como objetivo capacitar a otros mil trabajadores comunitarios de sanidad animal para ampliar el alcance de los servicios veterinarios. La labor de la FAO en Sudán del Sur es posible gracias al apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea, Dinamarca, Canadá, Japón, Noruega, el Banco Mundial, el Reino Unido, Suiza, los Países Bajos, el Fondo Humanitario de Sudán del Sur y Kuwait. Notimex